La mayor tormenta solar desde hace varias décadas está azotando al planeta Tierra en estos momentos. Las auroras boreales se han visto en gran parte de Estados Unidos, Canadá, Europa e incluso el norte de México. Sin embargo, esto nos ha hecho recordar el llamado evento Carrington que ocurrió en 1859 y que provocó la interrupción en aquella época de los servicios de telégrafo. ¿Debemos de preocuparnos por esta tormenta solar? De eso hablamos en este video. Nuestro planeta está siendo sacudido por la mayor tormenta solar en décadas. El día de ayer por la noche, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, no AA por sus siglas en inglés, declaró que la Tierra estaba experimentando una tormenta geomagnética G5 o extrema. Esta es la primer tormenta de nivel G5 que azota el planeta desde 2003. Esta agencia de Estados Unidos advirtió de varias oleadas de erupciones solares que impactarán la Tierra en las próximas horas y días. Esto podría interrumpir las comunicaciones y la navegación, provocar cortes de energía y dañar los satélites. Es decir, se pueden provocar apagones con las tormentas solares. El 30 de octubre de 2003, una supertormenta geomagnética en curso derribó una parte del sistema de transmisión de energía de alto voltaje en el sur de Suecia. El apagón duró poco más de una hora y dejó sin electricidad a unos 50.000 clientes. También en Sudáfrica se dañaron transformadores eléctricos. En 1989, después de una fuerte tormenta solar, se produjo en Quebec un apagón que duró 9 horas. Las tormentas solares también pueden afectar a los satélites del GPS. Y si esto ocurre, se pondría en peligro esta tecnología, que es ampliamente utilizada por aviones, buques marítimos, así como en industrias como la agricultura, el petróleo y el gas. La última vez que ocurrió una gran tormenta solar que fue en 2003, el GPS no era tan importante como lo es hoy en día para la economía mundial. Shawn Dahl del Centro de Predicción del Clima Espacial dijo que la tormenta solar puede causar una potencial pérdida de señal entre la Tierra y los satélites. Eso significa que menos satélites podrán comunicarse con la Tierra a la vez, lo que hará que la capacidad del sistema para determinar con precisión dónde están las cosas sea menos precisa. Además, las tormentas solares pueden interrumpir las transmisiones de radio de onda corta, esenciales para la comunicación entre barcos, aviones, entidades de gestión de emergencias, militares y radioaficionados. Un informe de la Academia Nacional de Ciencias encontró que un daño extenso a los satélites comprometería todo, desde las comunicaciones hasta la seguridad nacional. Un daño extenso a la red eléctrica afectaría absolutamente a todo, desde la atención médica, el transporte, la agricultura, la respuesta de emergencias, el agua y el saneamiento, la industria financiera e incluso la propia continuidad del gobierno. El informe estimó que la recuperación de una tormenta de nivel Carrington podría llevar hasta una década y costaría muchos billones de dólares. Por ahora, la consecuencia visible de esta tormenta solar son espectaculares auroras boreales y australes, que se han visto en gran parte del mundo. Acá en México se han registrado auroras boreales en estados como Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Baja California, etc. Todo esto nos ha hecho recordar el llamado evento Carrington, que ha sido la mayor tormenta solar de la que se tiene registro y que ocurrió en el año de 1859. En aquel entonces una serie de grandes manchas solares aparecieron en el sol y poco menos de un día después aparecieron auroras masivas en todo el orbe. En aquel entonces el astrónomo británico Richard Carrington estaba estudiando el sol y quedó asombrado ante el enorme complejo de manchas solares que habían invadido nuestra estrella. Tan impresionado quedó que hizo un dibujo de esas manchas solares. Es curioso que la mancha solar AR-3664 que está provocando esta tormenta solar es de un tamaño similar a la que generó el evento Carrington de 1859. En aquel 1859 las auroras boreales se pudieron ver en lugares tan al sur como Cuba, Venezuela e incluso en la propia Ciudad de México. En Europa las auroras boreales eran tan brillantes que la gente podía leerse un libro durante la noche. Y de hecho con esta fuerte tormenta solar se han podido ver auroras boreales en gran parte de la región de Norteamérica. Por supuesto la otra gran consecuencia del evento Carrington fue el colapso de las líneas de telégrafos y de la red eléctrica que existían en aquella época. Los cables estaban tan completamente bajo la influencia de la aurora boreal que resultó completamente imposible la comunicación entre las estaciones de telégrafo y la línea tuvo que cerrarse. Escribió en ese momento el director de telégrafos de Rochester State Union and Advertiser. Muchos efectos en ese momento eran espeluznantes. Los pájaros se despertaron y cantaron bajo la brillante luz de la tormenta. Y los trabajadores del telégrafo en toda la costa este de Estados Unidos pudieron apagar sus baterías y transmitir mensajes utilizando únicamente la corriente inducida de la aurora como energía. Esto no tuvo consecuencias mayores debido a que en aquella época la infraestructura de telégrafos y de energía eléctrica era bastante reducida. De acuerdo a Shamdal del Centro de Predicción del Clima Espacial, la tormenta solar que está sacudiendo al planeta Tierra en estos momentos podría alcanzar niveles cercanos al evento Carrington. Sin embargo, ¿qué pasaría si llegara a ocurrir una tormenta solar como la que ocurrió en 1859 en esta época? Las consecuencias serían brutales. Lo más probable es que se presentaran apagones a gran escala. Nos quedaríamos sin energía eléctrica durante varios días, sin internet y sin GPS. Nuestra dependencia de estas tecnologías es de tal magnitud que sin ellas nuestra sociedad colapsaría en cuestión de días. Un apagón prolongado tendría consecuencias devastadoras en la mayoría de las ciudades. De hecho, ahora en México, con los apagones que están ocurriendo, la gente sale a las calles a protestar si la luz eléctrica no regresa en menos de 24 horas. No es ninguna casualidad que en una portada de The Economist, donde se hace referencia a los eventos que podrían sacudir nuestra vida, uno de ellos sea precisamente una tormenta solar. Esa portada habla de los eventos inesperados que pueden sacudir a nuestra vida. Y esos eventos son erupciones volcánicas, virus, tormentas solares, meteoritos y guerras nucleares. Todos estos eventos son de baja probabilidad, pero de gran impacto. Las tormentas solares en concreto pueden provocar apagones prolongados que nos mandarían a la edad de piedra en automático. La sociedad de hoy en día es bastante frágil y el miedo a las tormentas solares y a otros eventos ha hecho que las élites globales tengan búnkers en lugares como Hawái para refugiarse ante un apagón prolongado que sacudiera nuestras vidas. En 2016, el entonces presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva que ordenaba a los operadores de redes y administradores de infraestructuras que se prepararan para eventos climáticos espaciales extremos. El clima espacial, escribió el presidente, tiene el potencial de afectar y perturbar simultáneamente la salud y la seguridad en continentes enteros. Y llamó a una amplia gama de gobiernos, industrias y sociedad civil a prepararse. De hecho, si lo pensamos bien, el propio Barack Obama en su película de dejar el mundo atrás nos advierte de un gran apagón que posiblemente se genere por una gran tormenta solar. Finalmente, debo decir que se espera que lleguen nuevas tormentas solares en las próximas 24 a 48 horas. Por lo tanto, es posible que veamos interrupciones de algunos servicios o incluso apagones. En conclusión, sorprende sin duda cómo las grandes tormentas solares pueden tener un gran impacto en nuestras vidas diarias. Las tormentas solares como las pandemias tienen la característica de que pueden interrumpir nuestra vida cotidiana de forma abrupta y echar por la borda nuestros planes del futuro. Lo peor es que los únicos que están preparados para este tipo de eventos son los grandes multimillonarios del Silicon Valley y el propio gobierno de Estados Unidos. Dejenos sus comentarios sobre este tema. Gracias. Suscríbete. Seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.